Hola, buenas tardes. Soy Dulós, Derech en Twitter, D-R-E-I-G, y bueno, para los que me conocéis desde hace tiempo, llevo en la web desde el año 2007, analizando las redes sociales, o empezando a ver cómo esto de las redes sociales no era una moda, sino que era algo que iba a cambiar el mundo. Este es el motivo por el que estamos aquí, me pongo un poco trascendental, pero creo y considero que si en el año 2007 tocaba decir, y anteriormente tocaba decir, como decían los autores del Fluetra y Manifesto, si recordáis un poco, que ya no se trataba solo de tener una identidad digital, de estar en Internet, de tener un website, sino que los perdedores tendrían un website, y los ganadores construirían comunidades en este nuevo entorno de redes sociales en Internet, pues ya os digo, si en aquel momento tocaba decir eso, y tocaba abrir blogs, y tocaba crear identidades digitales, o crecer digitalmente, o intentar crear identidades y comunidades en aquellos ámbitos, en el año 2017 lo que toca es intentar crear comunidades, o trabajar para construir comunidades en este nuevo entorno que es YouTube. Este es el motivo de este canal, el lenguaje de vídeo llevo diciendo desde el principio de las redes sociales, y de Internet en general, que el lenguaje de vídeo es el más humano de todos los que podemos ahora reproducir de forma masiva, o de forma mainstream, en Internet, y con lo cual terminaría siendo en el momento en el que el ser humano se apropiase de la tecnología, como creo que ya está pasando, ya hemos pasado esa fase de exaltación, de uso desmesurado de redes sociales para hacer tonterías, el momento en el que el ser humano, eso, se hiciera dueño de la tecnología, colonizaría, o el vídeo sería, o las redes sociales de vídeo serían los entornos, digamos, en los que los ganadores deberían estar volviendo, o parafraseando un poco el cluetrain. Ese es el motivo de este canal, un poco anunciaros, o hablar de cómo esto del vídeo, o del fenómeno YouTube, constituye un cambio de paradigma nuevamente, o no tan potente, pero sí que matiza, o matiza de forma importante por primera vez, esa web social, esa web 2.0, que ya hablaremos otro día, si a alguien le apetece recordar, si no tenéis mil vídeos en Internet que hablan de ello, pues que cambió el mundo ya hace unos 10, 15 años, aproximadamente, para la mayoría de nosotros. En fin, viene un nuevo cambio, si me dejáis seguir parafraseando el cluetrain, pues eso, los ganadores hoy en día deben intentar crear comunidades de éxito en YouTube o en canales de vídeo. Creo que el vídeo ofrece un componente de empatía que no ofrecía el texto, y que vivimos en el momento en el que tanto la potencia tecnológica como la infraestructura en general, que nos proporciona YouTube, y YouNow, y Periscope, y todas estas otras redes que están apuntándose al vídeo, pues nos hacen, o nos facilitan, hacen que sea, que estemos en el momento ideal para trabajar en este formato, para nuestras comunidades, para crear, o para seguir construyendo nuestras comunidades. En fin, vamos a, os he dicho esto, un poco el origen de todo esto, vamos a hablar de generación Z, lo sabéis, vamos a hablar de cómo han cambiado los jóvenes, de cómo todos nosotros hemos cambiado desde esta experiencia de interconectividad, y vamos a hablar de, sobre todo, vamos a ir a, o la dinámica de este canal, la metodología que vamos a utilizar, es ir viendo, o ir analizando un poco, con más, matizando, ampliando, etc., explicando de alguna forma, pues los posteos que vamos haciendo en el caparazón. Obviamente os agradecería mil, os agradecería muchísimo que comentaseis, que interactuáramos, etc., porque este pretende ser, pues un espacio ampliado de mayor comunidad desde el caparazón. El caparazón no es un blog, llega donde llega, el formato de texto llega donde llega, me gustaría que aquí pudiéramos interactuar más sobre estos temas, y pudiéramos matizar más, y aportar ideas, y seguir construyendo conocimiento. Soy profesora, esto segurísimo que va a ser material de estudio para mis alumnos en el futuro, segurísimo. También soy bloguera, y también voy a tirar de material que me podáis aportar en este canal, pues para cualquiera de los ámbitos en los que intente construir conocimiento. En fin, me enrollo poco más, lo que vais a ver en estas sesiones que ya os digo, en las que hablaremos de los posteos que vamos haciendo en el caparazón, los temas van a ser, pues eso, YouTube, Generación Z, Generaciones Conectadas, cómo dinamizar comunidades de una forma actual, de una forma exitosa, cómo hacer vibrantes nuestras comunidades en el momento actual. Y ya os digo, lo que vais a ver de fondo va a ser el marco este de aquí, que os he intentado enmarcar, en valga la redundancia, pues os he intentado dejar. Estoy en el centro de Barcelona. O sea que nada, vais a ver aquí de fondo un poco la calle, y algunas otras cosas que, como soy una persona bastante anárquica en algunos temas, pues puedo ir cambiando los encuadres alrededor de mis espacios de trabajo. En fin, muchísimas gracias, buenas tardes, estéis donde estéis, en el lugar del mundo en el que estéis, y bienvenidos, y espero que todos aprendamos mucho y espero daros muchas claves para entender y para poder ser que os apuntéis a este fenómeno, que es el fenómeno de YouTube, y a esta nueva forma de hablar, a esta nueva forma de comunicar, muy nueva en cuanto a, iba a decir, humanamente, o, déjame decir, que amplía enormemente las posibilidades del ser humano de interrelación y de crecimiento, y por lo tanto de felicidad individual y colectiva de seres humanos y sociedad. En fin, nos vemos prontito, analizando en este caso, o hablando, o reflexionando, acerca de un posteo que publicé hace muy poco en el Caparazón, que os sonará a todo este discurso que os vengo dando esta tarde, que se llama El amor como eje de la comunidad, y que viene a hablar un poco de eso, de por qué el futuro es el vídeo. Profundizaremos en la idea, en breve, en este mismo canal. Nos vemos frecuentemente, espero. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!